Elijo pensar que todavía falta una parte clave Que no mostraste tu costado más feroz Y que esto iba a ser una explosión Ay, no te escondas de mí Ay, no te escondas de mí Ay, no te escondas de mi corazón Ay, no te escondas de mi corazón Me voy a explicar Que lo que quiero siempre termina en desastre Que hay amor cuando no existe coincidencia Y la ilusión a veces se suelta Ay, no te escondas de mí Ay, no te escondas de mí Ay, no te escondas de mi corazón Ay, no me sueltes a mí Ay, no te escondas de mí Ay, no me sueltes a mi corazón Ay, no lo sueltes a mi corazón